hola buenas tardes buenas noches el día de hoy este videito va a tratar de cómo usar nuestro prensatelas ruffler sí que es este si viene en esta cajita ruffler si viene en esta cajita este prensatelas yo lo uso para para máquina doméstica la verdad no sé si hay prensatela para de este tipo para máquina industrial no sabría decirles voy a investigar y les aviso bueno está este prensatelas tiene varios fruncidos como del más pegadito al más separado aquí si se alcanza a ver tiene números esto significa que es un fruncido separado muy pegadito y tipo para todo para todo lo tablón si al igual aquí alrededor de esto trae números que es la flojedad que nos va a dar el fruncido si este este prensatelas es para eso tiene la función pues como les comento fruncir y podemos unir dos piezas dos piezas y nos va la tela que es la tela base y la de encimita es la decoración y nos va a hacer el fruncido tipo así el fruncido también podemos nos da la ventaja de poner tres tres por ejemplo en los vestidos de niñas que por ejemplo llevan el vestido normal un como tipo encajito y un listoncito de decoración este este prensatelas nos puede ayudar a hacerlo sí pues no tengo ninguna muestra aquí lo vamos a practicar para hacerlo sí y también este prensatelas es para fruncir pero este prensatelas nada más frunce un tamaño estándar de fruncido no frunce como estos en tamaños diferentes sí es un tamaño estándar sí bueno vamos a empezar a poner nuestro prensatelas les voy a enseñar en mi máquina la puntada la voy a poner entre 1 1 y medio sí y la tensión del hilo lo voy a poner en 5 nuestra aguja siempre tiene que estar en medio para que no se quebre para que no se dañe si vamos a quitar lo que es el prensatelas el prensatelas que tiene la máquina que es el normal bueno este es el prensatelas vamos a quitar lo que es nuestra empresa telas este mi máquina pues tiene esta función que le presto aquí y sale el prensatelas normal si vamos a quitar lo que es este basta o no sé cómo se llame vamos a quitarlo también yo tengo este esta hojita que me sirve como desarmador también podemos usar un desarmador que tenga así parejo aquí o yo le llamo perdón desarmador de paleta vamos a afrontar el tornillo el tornillo aunque que lo amarra sí lo vamos a quitar quitamos estas dos piezas para poder poner nuestro prensatelas rufles sí bueno aquí está nuestro prensatelas esta orejita o esta llavecita la vamos a poner en este tornillo que vemos aquí nosotros aquí va a ir y esto si se aprecia bien lo vamos a poner en el tornillo y vamos a apretar nuestro tornillo bien bien fijo para que no no baile ni vaya a hacer una avería con nuestra con nuestra máquina aquí vamos a subir poquito nuestra hoja si ahí ya quedó nuestro prensatelas lo que vamos a hacer es apretar si ahí apretó aquí ya entró si se fija aquí se ve si vamos a apretar nuestro prensatelas bien bien apretado batalla un poco con este como está muy chico si ahí ya quedó nuestro prensatelas vamos a pasar el el hilo por un huequito que tiene no se alcanza a ver pero aquí aquí tiene un huequito nos vamos a ayudar con una agujita o algo y vamos a pasar nuestro nuestro hilo para allá y yo aquí lo voy a dejar en 12 aquí tiene 12 6 y 1 voy a empezar con 12 y me voy a ir haciendo más chico si lo voy a coser de este lado para que se aprecie mejor vamos a levantar normal nuestro prensatelas vamos a poner la tela vamos a bajar vamos a bajar la aguja recuerden que la aguja debe estar en el centro quiero que se aprecie mejor la toma si para que vean el froncito vamos a trabajar a una velocidad moderada porque como saben este prensatelas no es de la máquina y tiende pues a a moverse por el peso a 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 o a 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 muy padre si este es un plisado el número 12 así queda el plisado ahora lo voy a mover lo que es el al 6 sí para ver el otro plisado que tiene igual vamos a pasar nuestro hilo por una rayita que tiene ahí para qué cosa mejor vamos a meter la tela entre en medio de estos dos si vamos a bajar y vamos a subir la palanca vamos a poner la tela a bajar la aguja y empezamos a coser en el plisado marca aquí el número 6 este es el prensatel es el prensatelas perdón el fruncido si si se fijan la diferencia está más conocido es la mitad este es 12 y este es 6 si este es nuestro fruncido vamos a hacer con el número 1 que va que nos va a quedar más junto nuestro fruncido más tupido como quien dice levantamos pensatelas metemos la aguja entre el medio perdón la tela entre el medio bajamos prensatelas y empezamos a coser si se fijaron en un trocito y así queda muy muy pisado así queda nuestro prensatelas voy a cortar otro trocito para mostrarles cómo queda con doble con doble tela recuerden recuerden que podemos poner varias telas tres telas o dependiendo dependiendo la decoración puede ser un encaje puede ser un listón puede ser cualquier cosa que nosotros vayamos a poner siempre vamos a ponerla siempre vamos a ponerla vamos a poner esta abajo del prensatelas si vamos a poner abajo y ya está vamos a ponerla entre el medio siempre siempre al margen de la que pusimos anteriormente de la que pusimos anteriormente como les dije anteriormente aquí podemos mover nuestro prensatelas nuestra posición yo siempre lo pongo en cuatro vamos a empezar a coser nosotros vamos a ir moviendo 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 nuestra nuestro tejido si puede ser un 6 también y nos va a quedar así si nos va a quedar pisado aquí me agarró mal la tela me agarró mal la tela pero así queda por atrás queda liso lisa la tela y por enfrente queda pisado si se fijan queda pisado voy a tratar de poner el otro voy a tratar de poner la otra la tercera la 3 tercera tela o la tercera decoración para darles la siguiente vista ok ahora lo que vamos a hacer para unir las tres piezas como les había comentado anteriormente vamos a poner vamos a colocar nuestra tela la primera la base vamos a colocarla abajo del prensatelas si la siguiente recuerden puede ser tela o decoración por ejemplo un encaje un e pues decoración para para una prenda si vamos a colocar la segunda entre en medio si entre en medio y el listón por la decoración que vamos a poner lo vamos a colocar en la tercera tiene divisiones nuestro prensatelas no sé si se alcance a ver ahí bajamos nuestra aguja y nuestro prensatelas y empezamos a coser si solo el prensatelas hace nuestro trabajo y 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